Repartidor de motos salva a niños de ataque con cuchillo Más de 190.000 euros fueron recaudados para un brasileño que ayudó a detener un ataque con cuchillo contra niños en el centro de Dublín el jueves, un evento que desató disturbios violentos por parte de activistas anti-inmigrantes que creen que el atacante era extranjero. Uno de los tres niños pequeños apuñalados en la calle frente a su escuela permanece grave, dijo el viernes el ministro de Justicia de Irlanda, pero las autoridades no han anunciado la nacionalidad del atacante ni han determinado sus motivos. En un aparente rechazo a los comentarios anti-inmigrantes en línea y de algunos manifestantes violentos, una recaudación de fondos en GoFundMe para el repartidor de motocicleta inmigrante Cayo Benicio. Benicio ha contado en entrevistas cómo ayudó a incapacitar al atacante a un hombre de 50 años golpeando la cabeza con un casco de moto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!